¿Qué tal amantes y heites de la historia? En este vídeo vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes de la Edad Media. El feudalismo, el sistema económico, político y social que caracterizó este periodo. Y hablaremos sobre el feudo o señorío, la sociedad estamental y las relaciones de dependencia entre los diferentes grupos. Si quieres aprenderlo todo, ¡arrancamos! El feudalismo fue el sistema político, económico y social característico de la Europa Occidental entre los siglos IX y XV. Surgió como consecuencia de la crisis tras la muerte del emperador Carlomagno en el año 814. Las luchas entre los sucesores del emperador, los ataques de los musulmanes y una oleada de pueblos invasores provocaron que los reyes perdieran poder político. Así, los monarcas tuvieron que confiar la defensa de sus territorios a poderosos nobles. Como hemos dicho, el feudalismo respondió a la inseguridad e inestabilidad de la época de las invasiones que se fueron sucediendo durante siglos. Estaban los pueblos germánicos, eslavos, magiares, musulmanes, vikingos. Ante la incapacidad de los reyes de defender sus reinos, la única seguridad provenía de las autoridades locales, nobles, laicos o eclesiásticos que controlaban castillos y monasterios fortificados en entornos rurales, convertidos ahora en los nuevos centros de poder, a los que estaban subordinados una gran masa de hombres y mujeres sin propiedades. Por tanto, el centro de la actividad es el señorío o feudo, que da nombre a todo el sistema feudalismo. Eran grandes territorios pertenecientes al rey o concedidos por éste a la nobleza y al clero a cambio de sus servicios. Los señoríos lo componían dos partes, la reserva señorial y los mansos. Vamos con la reserva señorial. Es el territorio directamente explotado para el señor. Incluía su residencia, el castillo o la casa señorial, que solía situarse en el centro del feudo, sobre un terreno elevado y protegido normalmente por un foso y gruesas murallas. La parte más importante solía ser la torre del homenaje, donde se situaban las posesiones del señor y su familia. Dentro de la reserva señorial encontramos también las mejores tierras, para eso son las tierras del señor, que eran cultivadas por siervos o campesinos libres. Encontramos también prados con pastos para el ganado, bosques donde cazar y obtener leña y ríos donde pescar y aprovisionarse de agua. Vamos, que se quedaba lo mejor para vivir lo mejor posible. La otra parte del feudo son los mansos, que eran pequeñas parcelas arrendadas por el señor a los campesinos. A cambio, estos debían entregarle una parte de su cosecha y trabajar en la reserva señorial algunos días al año. Los campesinos debían pagar otro impuesto a la iglesia, llamado diezmo, que consistía en la décima parte de la cosecha. La economía del feudo era predominantemente agraria, y estos feudos eran autosuficientes, es decir, que en ellos se realizaban todas las tareas agrarias y se fabricaban todos los artículos necesarios para la vida cotidiana, como por ejemplo artículos de herrería o carpintería. Además, algunas instalaciones como molinos, hornos o prensas eran propiedad del señor, que también cobraba a los campesinos por utilizarlas. Como veis, los campesinos tenían que pagar por todo y no tenían casi nada. Entonces, ¿qué beneficio obtienen de vivir en el feudo? Pues la protección que les ofrecía el feudo y el ejército del señor feudal. Pasamos ahora a hablar de la sociedad, que es un punto muy importante, porque la división social y las relaciones de dependencia es de las cosas más características del feudalismo. La sociedad feudal era estamental, es decir, estaba dividida en órdenes o estamentos a los que se pertenecía por nacimiento, excepto en el caso del clero. Aquí tenemos la pirámide social y cómo estaba estructurada. En la cúspide tenemos al rey y al papa. Los reyes consideraban que su poder provenía de Dios. Su autoridad era muy amplia. Legislaban, juzgaban y dirigían el ejército. Se le consideraba a él primus inter pares, que quiere decir el primero entre sus iguales, ya que los nobles actuaban con mucha independencia dentro de sus feudos. Normalmente, condados o ducados, es decir, que eran condes o duques. Por debajo vemos cómo hay diferentes estamentos. Tenemos la alta nobleza y el alto clero, y después la baja nobleza y el bajo clero. Estos eran los estamentos privilegiados y el resto de la población los no privilegiados. Los grupos privilegiados, nobleza y clero, no trabajaban, no pagaban impuestos, gozaban de leyes especiales y además ocupaban en exclusiva ciertos cargos. La alta nobleza la formaban los vasallos directos del rey, los que tenían un título nobiliario, por ejemplo, duques, condes, marqueses o varones. Mientras que la baja nobleza la componían los nobles de menor categoría, que eran caballeros que podían mantener a su caballo y el armamento de guerra, pero no tenían título nobiliario. La actividad de los nobles giraba en torno a la vida militar, para la que se entrenaban desde muy jóvenes. En tiempos de guerra prestaban ayuda militar al señor con sus tropas y en tiempos de paz se entrenaban para la guerra practicando la equitación, la caza y el combate en torneos. Las damas nobles debían casarse con la persona elegida por sus padres y debían obediencia total al marido y se encargaban de dirigir a los sirvientes, educar a los hijos, orar y bordar. Las que quedaban solteras solían ingresar en monasterios. Vamos a pasar a hablar del clero. El alto clero incluía al papa, a los obispos y a los abades y abadesas de los grandes monasterios, mientras que el bajo clero estaba compuesto por los sacerdotes y los monjes y monjas que vivían en los monasterios más pobremente. Podemos pensar que este estamento se dedicaba básicamente a orar por el bien de la humanidad, pero tenía gran influencia en muchos aspectos. Ya hemos visto que a nivel económico pertenecía al grupo de los privilegiados, es decir, no pagan impuestos, tienen grandes feudos y derecho al diezmo. Acordaos que era la décima parte que le da al campesino. A nivel político aconsejaba a los reyes y arbitraba en sus disputas. Además intervenían en los conflictos con lo que se llamaba la paz de Dios, que prohibía atacar personas o lugares indefensos. Y con la tregua de Dios, que prohibía hacer la guerra, por ejemplo, los domingos, días festivos o en determinadas épocas del año. En el terreno social controlaba el comportamiento de las personas y sus obligaciones religiosas. También asistía a pobres y enfermos, acogía a huérfanos y hospedaba peregrinos. Además, las campanas de los monasterios se utilizaban para regular las horas de trabajo y descanso, siendo entonces la manera más habitual de medir el tiempo. Pero también tenían un papel importante en el plano cultural, ya que se encargaban de la educación y de financiar numerosas obras de arte. Por otro lado, el estamento de los no privilegiados era todo lo contrario, teniendo que trabajar y pagar impuestos. Realizaban las tareas esenciales para mantener y alimentar al grupo de los privilegiados. Aquí encontraremos siervos, campesinos, artesanos, comerciantes o esclavos. Dentro de los campesinos podíamos diferenciar entre villanos y siervos. Los villanos eran personas libres que podían vivir donde quisieran, incluso marcharse del feudo. Pero los siervos eran personas que no podían abandonar el manso que cultivaban, al que estaban vinculados y transmitían esta condición a sus hijos. Por otro lado, poseían algunos bienes personales y el señor, que les debía protección y justicia, no podía golpearlos, matarlos o venderlos como esclavos. Como hemos dicho, se pertenecía a cada estamento por nacimiento, por lo que no se podía subir ni bajar dentro de esta pirámide social. Muy bien, pues hemos hablado ya del feudo o señorío de la sociedad estamental con sus estamentos. Vamos a hablar ahora de las relaciones de dependencia, que es un punto fundamental. Las relaciones entre las diferentes clases sociales, pudiendo distinguir entre relaciones feudo-vasalláticas o de vasallaje y las relaciones de servidumbre. Y la diferencia era según al estamento al que se pertenecía. Las relaciones feudo-vasalláticas o de vasallaje se establecían entre el señor, que podía ser el rey o un gran noble, y el vasallo, generalmente otro noble de menor categoría. Eran pactos de alianza militar a cambio de concesiones económicas. Se llevaban a cabo en una ceremonia solemne conocida como acto de vasallaje, a la que asistían familiares y parientes. Dicha ceremonia constaba de dos partes. Por un lado, el homenaje y por otro lado, la investidura. En el homenaje, el vasallo arrodillado introducía sus manos en las del señor, aceptando ser su vasallo. Después, le juraba fidelidad comprometiéndose a no perjudicarlo y a prestarle ayuda militar y consejo. En la investidura, el señor entregaba a su nuevo vasallo un símbolo del beneficio que le concedía. Podía ser un puñado de tierra, una vara, un anillo o, en el caso de los obispos, un báculo. En la mayoría de casos, este beneficio era un feudo, es decir, una gran extensión de tierra, que aseguraba el sustento del vasallo y el derecho a gobernarla. Por otro lado, las relaciones de servidumbre se establecían entre los campesinos y los señores. El señor daba a los campesinos protección, justicia y permiso para trabajar la tierra. A cambio, el campesino estaba obligado a trabajar la reserva señorial, entregarle una buena parte de su cosecha y pagar los llamados derechos señoriales. Además, no os olvidéis que después de pagar todo esto, además tenía que pagarle también el 10% a la iglesia, que era el diezmo. Muy bien, pues hasta aquí todo lo que tenías que saber sobre el feudalismo. Recuerda que hemos hablado sobre el feudo o señorío, sobre la pirámide social con todos los grupos sociales o estamentos, y de las relaciones de dependencia que tenían entre estos grupos sociales. Si quieres seguir aprendiendo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!